Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. De no creer. Fernando Gaivor explota de la emoción al marcar su primer gol con Barcelona, el día de hoy, por una nueva jornada de la Liga Pro, Barcelona goleó categóricamente 5-1 a Oukes, el vigente campeón del fútbol ecuatoriano, un gran partido del equipo que hoy visto de negro, utilizando la camiseta conmemorativa por los 98 años, se enfrentaba a un difícil rival, y lo pasó por encima en el Estadio Monumental, una de las figuras del compromiso, sin duda alguna fue Fernando Gaivor, jugador que, llegó en esta temporada a Barcelona, y que está viviendo un presente extraordinario, el jugador compasado en Emelec, rival directo de Barcelona, hoy puedo marcar su primer gol con la camiseta de Barcelona en la Liga Pro, ya lo había hecho en Copa Libertadores, pero por Liga Pro fue el primer gol, lo hizo el minuto 45 por medio de penal, Barcelona no le va muy bien en los penales, pero Fernando Gaivor mostró seguridad y batió a Hernán Galíndez, marcando así la segunda de su equipo. Después de una jugada increíble del propio Gaivor, pudo concretar el penal, y lo fue a celebrar de una manera muy eufórica, lo gritó a todo pulmón, y celebró con toda la gente de barcelonista que estaba presente en el estadio, lo sorprendente de esto, es que este futbolista tiene una gran historia en el club Sport Emelec, y hace algunos años, ver a Fernando Gaivor, celebrando con tanta emoción y marcando un gol con la camiseta del Barcelona, era un escenario impensado e imposible, el fútbol, tiene esto, y por eso es tan lindo, de la noche a la mañana a las cosas pueden cambiar completamente, y hoy Fernando Gabor grita los goles con Barcelona, increíble pero cierto, aunque también hay que decirlo, todos los jugadores son profesionales, y a pesar del pasado que pudieron tener, actualmente defiende la camiseta del Barcelona, y se nota el compromiso del futbolista con su institución, y que opinas de todo esto, ¿te gustó la emoción de Fernando Gaivor al celebrar el segundo gol marcado el día de hoy para la goleada 5 a 1 contra Aoukés? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 23 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.